EstIVOO Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espíos que estéis... estoy bien Me vamos a comentar antes el cápet rounded number 8 ¿ém? el Turtle Número 8 El Número 9, de Kimetsu no Y va Oh Dios Estoy grabando seguido todo de golpe, pues ahora mismo estoy así. En fin, vamos a ver el avance. Creo que se me olvida algo. Se me olvida algo. Bueno, en fin, ahora lo recuerdo de seguro. ¡Gracias por ver el video! 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 El capítulo número ocho fue como empieza lo del rasguño que hizo nuestro querido Michael Jackson este demonio. La familia se lo cuenta y nada, se va a trabajar y dice, mata a tres personas y todo. Luego manda a dos clavos suyos a que maten a Tanjiro y a... Bueno, a Tanjiro, básicamente. Y... y nada. Esto, ¿cómo se llama? No sé, de repente el demonio, el jefe demonio empieza a recordar una escena del pasado y parece que es... Udoka? Udokata? No, no creo que se llama el sensei de Tanjiro, pero... Empieza a recordarlo como él, parece que era él, porque era la misma imagen de él, de Tanjiro, pero... Otra cara y todo, o sea... Otra visión y todo. O sea, era como que... Era... Si... Udokata. Creo que se llamaba, sí. Pero bueno. Eh... Nada. Se demuestra van siguiendole esos dos demonios... Demonios. Si, está bien demonios. Eh... Y... Y nada. Eh... Tanjiro se encuentra con dos niños, bueno, mientras va a ayudar al señor para que no ataque al demonio que le hizo el Michael Jackson. Pues... Nada. Le va... A... ¿Cómo se llama? Aparecen como dos niños ahí y de repente que son vampiros. Vampiros. Madre mía. ¿Qué me pasa hoy? Estoy dormidísimo. Estoy empanado. Bueno. A los dos demonios niños y... Y nada. Se las presentan ahí, como habéis visto en el avance. Tienen los nombres ahí que les han dicho. Y... Y nada. Me parece que quieren ayudar a Tanjiro. Porque dice que... La chica demonio... Dice... Yo tengo una forma... O sea... Podría intentar... Haya una forma para que tu hermano en su cuerpo vuelva a ser humano. Y claro. Pero necesitaba... No sé... O sea... Sangre de su hermano, obviamente. Un poco de sangre. Sangre de un demonio cualquiera. De... Relacionada con... Con el este, con el pavo. Y... Alguien que sea muy cercano a él. ¿Vale? También. O sea... De las condiciones. ¿Vale? Lo hace todo por su hermana. Y... Y ya veremos. Que por si justo les atacan ahí ellos... A ellos dos. O sea... Les atacan a los cuatro. Y nada. Así acá el capítulo. O sea... Vamos a verlo. Estos son los... Los dos, eh. Los dos demonios. Que... Quieren ayudar a Tanjiro. Y aquí lo odian sus nombres ahora. Yushiro... Es el chico. Y... Tamayo es la chica. Es que me cago en la hostia. Es que me cago en la hostia. Me cago en ese namorado a Tamayo. El Yushiro y... Y como jode a... A nuestro mes. A nuestro Tanjiro. A nuestro lejado de la vida. Y diciendo ahí... A... A Isuko. Oye que insultó a Isuko. Un poco entre comillas. Me cago en la hostia. Y... A... A... Es que creo que a 10, 7 y 10 páginas. Os flipáis, eh. A... 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 Dijo a mi nombre a las 5 y 10. Dos veces su voz es muy hermosa. A las 5 y... A las 5 y 29 la señora Tamayo tropezó. El creates mapas y se pone demonios... De Temari y flechas... Que por cierto, nuevo demonio iban a una especie de bola... Que lamentaba. Y el other tenía los ojos en las manos. No sé que personaje, me recuerdo un personaje ahora mismo, pero no me acuerdo quién era, que también tenía los ojos en las manos. No sé quién era. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero yo sé que tenía también los ojos en las manos. Ah sí, Deidara, Deidara, coño, Deidara tenía el ojo, bueno, más bien que el ojo, la boca. Me ingeniero de haber visto esa, la que a Nesuko lo dice todo. La de Danji no lo dice, pero a Nesuko lo dice más aún. Ah, Dios, qué bueno. Y me encanta cuando se va con su familia, el demonio jefe, y le dice a Tanjiro de voz alta ahí, no es que amas, te cortaré la cabeza, a Nesuko, a Nesuko, a Nesuko, a la humanidad. Madre mía, me gustó como dije todo. Es que lo dejó justo el momento de la batalla, es que ese hijo pudo va a dejarlo justo el momento de la batalla. Ya justo lo dice, aquí lo cortamos, nos vemos la semana siguiente. Y yo digo, mierda, que está muy emocionante que eso no ya iba. Así que nada más, yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. Adiós.